¡Únete! ¡Únete a los trigésimos Juegos Deportivos Nacionales! ¡Únete para apoyar y disfrutar los triunfos de tus atletas y ser parte de ellos! ¡Únete! Ciudad Guatemala del 19 al 30 de octubre, Jalapa del 7 al 21 de noviembre. ¡Únete! 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 Transformemos juntos los trigésimos Juegos Deportivos Nacionales en un éxito. ¡Únete! ¡Únete!